Con mucho esfuerzo, con un trabajo de distintas áreas, la FUNLAR, el Rectorado, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, el Rectorado, todas las secretarías estudiantiles, todo un trabajo que hay con un sistema nuevo de registro, para ir resolviendo todos los problemas que durante estos años fueron de una gran demanda y a veces encontrarnos con las dificultades de no poder avanzar más de 500 platos, 400 que es lo que veníamos manejando. Bueno, el sistema de este año está implementado, digo, para facilitar todo lo que es el sistema de filas, ahora se hace a través de internet, desde la comodidad del celular o de la computadora, uno desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana del mismo día puede ingresar al sistema T-Welche y ahí con sus datos verificarse para tener el número. Una vez que se completan los 400 cupos, se cierre el sistema y bueno, esos son los participantes del día, digamos, los beneficiarios de ese día. Con eso ahorramos todo el sistema de filas y la incomodidad que venían teniendo nuestros estudiantes. Primero y principal, los menús son elaborados en base a las calorías necesarias que necesita cada, en esta etapa y en esta edad, de los niños que son los estudiantes generalmente. Y el gasto calórico se tiene en cuenta también, que es de acuerdo a las actividades que ellos realicen acá. Hoy tenemos un menú muy práctico, nutritivo, tenemos hoy un guisado de lentejas. Como siempre, el menú sale acompañado de pan con fruta y el plato principal cedido con un vaso de agua que tiene los dispensos disponibles aquí. El comedor está habilitado desde las 12 hasta las 2 y media y el plato, como mencionaba, es de 20 pesos. De lunes a viernes no incluye los feriados o días no laborables. Hoy la realidad en la que vivimos nos lleva a tener que pensar estrategias, a ver cómo trabajamos en forma coordinada para que nuestros estudiantes sigan disfrutando y teniendo este comedor que, más allá de la comida, es un punto de encuentro entre ellos, entre las distintas agrupaciones estudiantiles, los distintos estudiantes, jóvenes que recién preguntamos, vienen de otras provincias, de otros países. Entonces, bueno, todo esto forma parte también de una dinámica nueva. Adiós. 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 Adiós.